Música Hemos llegado a Cinco María Estaba lloviendo bastante De hecho todo se ve en un lado Vamos a dejar uno ahí Estaba bonito el sitio Y bueno acá también todo está en avión Estábamos debatiendo con él ¿Cuál era la bella durmiente? Hay unos pajaritos Meos raros de los En los focos ahí Están arreglando todo En la realidad Música Música Y todo, todo, todo está muestrado Estos pajaritos Son unos que me dan miedo Música 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 ¿No es venenosa? Suba, suba, suba. Ah, ¿esas son hormigas que se comen? No, esas no. Suba, suba. No quiere, déjale. En Moyo Bambay, ¿no? ¿No pican esas? Está lastimada. No pican, ¿no? Si lo ofiendes, te pica. Si no lo ofiendes, no te pica. No la pastires, pobrecita. Por aquí está lastimada. Una patita no tiene. Ahora está más lastimada. A esta hora, ahora están subiendo la boca, chicos. Están lamiendo las piedras. Los peces. Los peces. Boca chica. Los puentecitos que acabamos de cruzar. Vamos a subir hasta ahí arriba, que es la flora de las pechizas. No sé si saldrá. No sé si la captará de filmación. Te pierdes una hormigaza gigante, Leonel. Esa es una hormigaza gigante. Y, al menos, se le da otra. Entonces, vamos a ir a la fila. Me lo voy a subir. 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 ¡Gracias! 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 Están viendo la forma el nacimiento de un hijo Temos a José a Gabriela María al Niño Jesús a los Ángeles a los Reyes Amados y las personas que están arrodilladas ¿Vale? ahora lo hicimos tenemos José María, el niño social y los reyes mares dos personas que están arregladas estas son las informaciones que son son las dos cuando tú no lavas su boca y no lavas la parte ya viene, has tenido bien si cualquier cosa ella viene y te lavas te deja heridas ya, ya me se pelaba este es el más llamado más llamado como más llamado como las tablacaras esta señal está bueno esto es el más 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 La cabeza del caballo. Aquí están los guacharos. Y ese es el sonido. ¡Ah, ya! Pero el sonido ya sabe si está en el mundo. Esa es la emoción. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mi raviota! Es una de las que vienen a atacar. Y se ataca con los que atacan. ¡Está muy rica! Aquí se encuentra la formación de la sala del ángel. ¡Ah, sí! Voy con un coleguito a una sala del ángel. Y bueno, las fotos no salen muy bien. Pero... Fue muy bonito que veáis. No, sí se ve algo y de ahí aclaré. Sale muy oscuro. No, sí se ve algo y de ahí aclaré. Cariño bonito, ¿por dónde andará? No, sí se ve algo y de ahí aclaré. No, sí se ve algo y de ahí aclaré. De lo que llueve Es sobre las montañas Este es el ojo de agua acá A pesar de la cueva de los rechizos El agua que sale de las mismas montañas Mira, es cristalina, cristalina ¿Qué se formó ahí? ¿Por qué se formó así? Aquí está yendo el agua Sale como de la cueva, no sé qué se ha hecho Y ves, de la misma cae agüita y las riega todas las plantitas ¿La ves? Son grandotas Esta plantita del piso tiene una florcita muy rara Encontré la plantita de mi mamá que le decía oreja de venado Y mira el agua de allá como se sale de la tierra de otro color Estos sonidos que raras ¿Qué es estos tan raros hay aquí? Mirador jacintillo dices, ¿no? Sí Pero vemos allá, señorita Vemos allá que está Es el aeropuerto de Tino María Ahí está ¿Ven? Ya sí ¿Lo ves, caballero? Allá está el aeropuerto Este es el aeropuerto Con su celo y su helicóptero Ahí paran aviones Paran aviones así como LSP Perú Están llegando acá a Tino María De 30 pasajeros, de 28 pasajeros ¿Ese helicóptero? Ahí está, esa cosita rojita Las casas rojas Ahí mira, ahí se ve incluso la hélice que se está moviendo ¿Lo viste? Sí, ya sé ¿Lo viste? Y aparte de la naturaleza de Tino María ¿Esa casita rojita? No, casi todo Sí, la cola Y está la pisa Este es el aeropuerto de Tino María Este es el mirado que se envió para mirar la unión de dos ríos Montón y el guayaga Y acá vemos, mira Y acá lo que vemos es el guayaga y acá es el montón Son la unión de dos ríos Y se viene a hacer prácticamente guayagos a los lados Vemos a la parte de la ciudad de Tino María Y vemos lo que es la playa Tingo Esa redonda de ahí Esa redonda Esa es la playa Tingo Ah, esa de ahí abajito Hacemos la fiesta Hacemos la fiesta ¿No? El colisional de la selva El 24 de junio Nos lo celebramos Nos salimos a comer los ricos juanes Y una cerveza San Juan Y prácticamente nos da una gaseosa Y tiras a la playa y tiras al lago Y vuelve a volver No sé qué había sido de buena Qué grande es esto No sé qué había sido de buena Gracias por ver el video Y ya está Gracias.